Buenas tardes, mi nombre es Camila Kosakov, soy alumna de la Licenciatura en Turismo y Hotelería de la Universidad UADE de la Cátedra de Juan Lázara. Hoy voy a hablarles de la bóveda de L'Eluar, principalmente para comunicarles quiero avisarles que estamos en el Cementerio de la Recoleta, más específico en el fondo del pasillo izquierdo, lateral izquierdo, tomando como centro el Cristo Central. L'Eluar fue un científico argentino que ganó el premio Nobel de Química en el año 1970 por la investigación de nucleótidos de azúcar. Esta bóveda fue construida por el arquitecto Albert Gilbert en principios del siglo XX y es atípico o es raro porque posee dos volúmenes, uno de simetría axial y uno de simetría rotacional, el de axial es cúbico y el de rotacional es cilíndrico. Voy a comenzar explicándoles la parte inferior, está realizado con granito pulido, está dividido, los romanos, la técnica que tenían era separar la estructura de lo decorativo, entonces esto era lo que se veía, lo que se veía es la parte decorativa. Tenemos, por ejemplo, podemos observar en la parte superior, está formado por columnas con fuste liso, es de orden jónico porque podemos ver que es liviano y tiene simplicidad y podemos ver que es una analogía de una mujer. Tiene capíteles enroscados y luego podemos observar también en la parte inferior posee alrededor del relieve formas vegetales o floreales que significan que es un arte modernista específicamente francesa que se llama Art Nouveau. También podemos observar en los relieves, podemos observar ángeles alados y una corona que significa la gloria. Luego podemos observar arriba que posee mosaicos que son con colores en distintos colores, que es del arte bizantino que importaba más que nada la decoración interior y como fue pintado en mosaicos, esto no se fue perdiendo el color con el paso del tiempo. Podemos observar que la figura que se ve es un cristo con los brazos abiertos y lo que vemos también podemos observarlo en la parte interna, luego si quieren pueden acercarse, en la parte interior inferior se ve también un relieve de un cristo con mosaico. En la parte superior se ve una cúpula, esto es una arcada, es una característica de los romanos, es una arcada rotada sobre su propio eje dando lugar a lo que podemos ver que es una cúpula. Podemos ver también dos esculturas que son también de Art Nouveau porque posee formas florales como también así líneas curvas que es lo que predomina en el Art Nouveau, todo realizado en bronce. Quería comentarles que este arquitecto Albert Girler también realizó otra obra en el cementerio de la Recoleta de la familia Arlitzka, es una de las más caras con esta también, en la que también tiene características neo-bizantinas porque tiene un exterior pobre y pesado y un interior rico en el que podemos observar vitro de cristal de murano como así también tecelas de colores, todos cubiertos en el interior, de color azul y dorado. Este arquitecto también realizó en Francia la capilla de Notre-Dame de la Consolidación. Allí antes había un mercado que fue incendiado y se construyó esto y luego si quieren les puedo mostrar unas imágenes que traje en las láminas para observar que hay más escultura en la que puedo explicarles aquí. En el primer día hice una breve explicación del monumento, contando qué cosas poseían escultura, pintura y arquitectura. Hice luego, este es el que me he barrijo, este lo hice de nuevo. Aquí cuento específicamente el material con el que está hecho, las columnas, los dos momentos del axial y el rotacional. Cuento también cómo está hecho el material este, los relieves que poseen y las esculturas de aquí, del funerario. Vamos al otro. Aquí explico más que nada el mosaico con los colores, los relieves, con las alegorías, el interior que no se puede muy bien desde sí, entonces lo mostré más de cerca. Y por último, las placas que muestro también, la que hablé hoy y que son todas para Guillermo Lelvar, que era un marino militar. Muy bien.